Más información las ha visto de todas formas y colores. Pero aún así a Esperanza Aguirre le ha sorprendido, y no para bien, la crisis instalada en el seno del Partido Popular con las acusaciones cruzadas entre Génova 13 y la Puerta del Sol. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, entrevistada en el debate este 20 de febrero de 2022, tiene claro cómo definir la actual situación dentro de la formación. Estamos dando un tiro en el pie, en la cúpula del PP, el presidente y el secretario general no quieren que Isabel Díaz Ayuso sea la candidata para que los afiliados podamos elegir la presidenta del Partido Popular de Madrid. Se ha organizado un sistema de espionaje absolutamente impresentable, no solamente a Isabel Díaz Ayuso, sino también a su ex marido, a su expareja y a personas cercanas suyas. Aguirre tiene claro quiénes han estado detrás de esta operación, parece ser que el ejecutor es Ángel Carromero, que por eso ha dimitido, pero el responsable es el secretario general, Teodoro García Egea. Cayetana Álvarez de Toledo, que no es sospechosa de ser admiradora de García Egea, en su libro escribe que Casado le confesó que todo el poder del PP se lo había delegado al secretario general, a García Egea, luego el responsable es él. No duden poner la mano en el fuego por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta emitió la mañana del pasado viernes un nuevo comunicado. Está todo clarísimo, ahí explica que su hermano no percibió una comisión, sino que, por conseguir unas mascarillas de China y traerlas a Madrid, facturó por la prestación de estos servicios 55.000 euros masiva, algo que es perfectamente legal. Por la tarde, entregaron a los periodistas los más de 4.000 contratos de emergencia realizados desde la comunidad, y dijeron que eran absolutamente irreprochables, y que los había hecho el Servicio Madrileño, de Salud del Cermas, y no el Consejo de Gobierno. Sánchez no va a convocar elecciones para la exlidereza del PP madrileño, la solución para finiquitar el conflicto pasa por las dimisiones. No importa dar un paso atrás para dar tres pasos adelante. Me refiero a la dimisión o, si no dimite, al cese inmediato del secretario general, y al cambio de actitud del presidente, y del nuevo secretario o secretaria general. Para Aguirre, la situación es desesperada. Este es el mayor lío que ha tenido el Partido Popular desde que yo tengo memoria del partido, que es desde el año 1983, hace 38 años. De todo esto se está alegrando muchísimo el peor presidente del gobierno que ha tenido nunca España, que es Pedro Sánchez, alguien que no ha tenido el pacho en gobernar con comunistas, bilduetarras e independentistas catalanes. Y niega la mayoría ante el rumor de que Pedro Sánchez pudiera aprovechar la debilidad del PP para convocar ya unas elecciones generales. Desgraciadamente, Pedro Sánchez no va a convocar las elecciones hoy porque, a pesar de todo lo que está pasando, si las convocara serían un aglutinante de todo el centro, y toda la derecha para echar a este señor. Para las elecciones generales faltan casi dos años. Autor Juan Velarde delegado de la filial de periodista digital en el archipiélago, Canarias 8. Actualmente es redactor en Madrid en periodista digital. Adblock